Como un bocado que en el alma me diera, siento como un bocado que en el alma me diera, ay, ay. Cuando te veo salir, si tú no volvieras, ay, ¿qué sería de mí? Ay, de mí. Ven y bésame otra vez, que yo no sé qué tienes, qué tienes, ni lo que sería de mí si te llamo y no tienes. Ven y bésame otra vez. Ven y bésame otra vez, que yo no sé qué tienes, qué tienes, ni lo que sería de mí si te llamo. Ven y bésame otra vez. Ven y bésame otra vez, que yo no sé qué tienes, ni lo que sería de mí. Ven y bésame otra vez, que yo no sé qué tienes, ni lo que sería de mí. Ven y bésame otra vez, que yo no sé qué tienes, ni lo que sería de mí. Ven y bésame otra vez, que yo no sé qué tienes, ni lo que sería de mí. Ven y bésame otra vez, que yo no sé qué tienes, ni lo que sería de mí. Ven y bésame otra vez, que yo no sé qué tienes, ni lo que sería de mí. Ven y bésame otra vez, que yo no sé qué tienes, ni lo que sería de mí. Ven y bésame otra vez, que yo no sé qué tienes, ni lo que sería de mí. Ven y bésame otra vez, ¿no? Ven y bésame otra vez, y lo que sería de mí. Ven y ¡